La selección de Costa Rica reconoció este viernes la cancha del Nignity Health Sport Park donde se va a jugar mañana. El técnico Ronald González tiene claro cómo va a manejar el juego y las variantes que quiere observar. Yo espero prácticamente jugar con el mismo equipo si no pasa absolutamente nada extraño, 50 minutos y después de este tiempo, 60 minutos, después de este tiempo hacer los cambios. Por eso digo que depende de cómo se mueva el partido, si hay algún requerimiento táctico, alguna situación que se escape de las manos, pero esa es la idea. El timonel confirmó que Manfred Ugalde jugará ante los norteamericanos para buscar dos objetivos con el joven del Zapriza. Sí, Manfred es un muchacho con grandes cualidades, es un muchacho adelantado para su edad. Hemos querido traerlo para precisamente esa convivencia. Seguramente va a ser parte, si todo sigue igual, del proceso preolímpico de Douglas para el mes de marzo. Entonces este es como un adelanto de la experiencia que él tiene que comenzar a vivir en la parte internacional. Ronald González quiere iniciar el 2020 con una idea clara de juego y que los nuevos futbolistas se conviertan en cartas habituales en la nacional de cara a un año de eliminatorias mundialistas.